¿Qué pasa? Mis chamos y chamas y gente guapa, ¿qué tal están? Cuéntenme cómo está la vaina. Como pueden ver a mi alrededor, oh sí, claro que sí, amigos, hoy como siempre, como siempre, la vaina va a estar bastante, pero que bastante interesante. Ustedes se preguntarán, Rocucho, ¿pero por qué la vaina hoy va a estar interesante? ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy que pueda hacer que la vaina sea interesante y que no estemos aquí a más tiempo aburridos en nuestras casas? Pues amigos, resulta que de la vaina que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Como lo vieron en el título de este video, es el transporte público acá en la ciudad de Madrid, el cual es uno de los transportes públicos más eficientes de toda Europa. Sí, amigos, ustedes se preguntarán, Rocucho, ¿en qué te basas tú para decir semejante vaina? Primero que nada, analizando, viendo, percibiendo la calidad de dicho transporte público. Y si bien es cierto que como algunos sabrán, y si algunos no saben, se van a enterar en este momento a través de este video, como sabrán, el microestado, el Ducado de Luxemburgo, acaba de aprobar una medida en la que, si mal no recuerdo, creo que es a partir del primero de marzo, en la cual van a colocar, van a facilitarle a las personas, a sus habitantes, el transporte público de una manera gratuita, ¿vale? Sí, pero hay que entender que Luxemburgo tiene una población, ¿verdad? Mucho más pequeña que España, lo cual, por razones obvias, su flota tiene que ser mucho más pequeña que la cantidad de autobuses que tienen que circular en territorio español. Entonces, bueno, igualmente el transporte público acá en España es excelente. Muchas personas que han viajado a los Estados Unidos, tanto suscriptores del canal como familiares míos, ¿verdad? O amigos de mi familia, me han dicho que el transporte público en Estados Unidos es bastante deficiente, bastante precario, por así decirlo. Que no es muy continuo, que no es muy seguido, o sea, no pasa constantemente en las unidades. Puede llamarse autobús, trolebus, metro, donde lo haya, ¿verdad? Pero España es uno de los países con este servicio de mayor calidad del mundo. Amigos, solamente basta, ¿verdad? Con montarse a una unidad de este increíble sistema de transporte en el cual tú vas súper tranquilo, relajado. Son unas unidades muy bonitas, impecables, nuevas, o sea, se mantienen en un estado impoluto de mantenimiento, ¿verdad? Y otra cosa que quiero decirles antes de continuar hablando del transporte público es el hecho de que si no sabían, acá en la ciudad de Madrid los autobuses recientemente han instalado el sistema de que tú puedes pagar, ¿verdad? Con la tarjeta del banco, ¡wow! O sea, el pasaje, el billete del destino, el trayecto al que vayas a movilizarte ese día, lo puedes pagar con tarjeta o con el móvil. Yo he quedado flipando con esta nueva opción, pulgarcito arriba, para ese sistema de transporte madrileño, que ha dado un avance en esta área, la cual yo si había tenido la duda hace tiempo, me había quedado pensando y diciendo, jolín, ¿por qué no ponen pago con tarjeta? Pues siempre con efectivo, es como, bueno, en Venezuela decimos efectivo, yo sé que aquí se le dice metálico, porque no habían puesto esa facilidad de pagar con tarjeta, lo cual es súper guay, súper práctico, súper rápido y a mi parecer es una de las mejores opciones que han podido implementar en este transporte público. Otra de las cosas, amigos, bastante buenas, ¿verdad? Sobre el transporte público acá en España es su frecuencia, su constancia en cuanto a la regularidad con la que pasan, circulan dichos vehículos en las paradas de autobuses, o sea, son muy constantes. Por ejemplo, tú puedes estar, ¿verdad? En una parada de autobús, cinco minutos y pasa una unidad. De repente no se abre la ruta que te estás esperando, ¿verdad? Porque obviamente hay un número limitado para cada cierto número de rutas, de unidades para esa ruta, pero la frecuencia es bastante similar. Sin embargo, tú tienes una pantalla, ¿verdad? En la cual de forma manual, o sea, manual digo porque pisas un botón y ese botón hace que se active una pantalla digital y te diga cuánto tiempo le falta cada unidad por pasar. Solamente eso, amigo, también te indica la temperatura del exterior, lo cual es algo bastante guay, bastante chulo, bastante práctico en días en los cuales hace mucho calor o mucho frío. Y otra cosa que le añade valor al sistema de transporte público de acá de España es el hecho, ¿verdad? De que esa parada tiene un código, un código que se mete, se introduce en una aplicación, en una app, ¿verdad? Y cuando tú le introduces la aplicación, te va a decir en tu móvil cuánto tiempo le falta a ese autobús que circula o que hace su parada ahí en ese lugar donde tú estás y cuánto tiempo le falta, lo cual es muy guay, muy chulo. Ah, por cierto, tengo que decirles que esas aplicaciones también están disponibles en Renfe, en Metro, pero Metro creo que es solamente para el mapa, y Madrid MBC, que así que, pues nada, son aplicaciones muy guay, muy prácticas que puedes utilizar en tu día a día acá en la ciudad de Madrid. De más está decir que dichas unidades de transporte público, amigos, bueno, están en un estado impoluto, pero además tienen unas funciones increíbles que facilitan mucho el acceso a las mismas de personas, tanto de edad avanzada, que son ya personas muy mayores, como también de personas con algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, hay algunas unidades, creo que todas, tienen la opción de extender, ¿verdad? Una rampita bastante práctica que sale por la puerta trasera y la cual se extiende hasta la acera si hay una persona que va en silla de ruedas o una persona que por una razón u otra no pueda subirse por sus propios medios a esta unidad de transporte público. Y además, como si esa facilidad no fuera poco, hay otra, amigos, súper increíble, adicional, la cual es que el autobús tiene como, como lo puedo decir, como un sistema de suspensión de aire, creo que es de aire, porque cada vez que hace esa función se escucha como algo así. Entonces, el autobús inclina de ese lado en el cual necesite, que casi siempre obviamente es para el lado, para ver, derecho, que es donde se encuentran las puertas de acceso del autobús, pero se inclina y facilita mucho que la persona pueda entrar a dicha unidad, lo cual es algo muy, creo que muy, muy práctico, sí, muy ventajoso y que obviamente todo país desarrollado debería tenerlo. Otra cosa es que el autobús está dotado con sistema de aire acondicionado y también con sistema de calefacción, obviamente para cuando esté en el invierno prendan la calefacción y cuando estemos en el veranito prendan el aire acondicionado y estemos todos a gustito en nuestro transporte público. Una cosa que también tengo que decirles es que los autobuses de este transporte público súper guay se diferencian por color. Por ejemplo, el azul es el que circula por toda la capital madrileña, por toda, por decir, el casco de la ciudad, la parte principal, pero los verdes van como a otras partes de la comunidad de Madrid. Eso es bueno porque así ya la gente sabe más o menos en qué tipo de transporte se está montando. Obviamente personas que ya tengan mucha experiencia y se hayan montado muchas veces en estos transportes públicos, como es mi caso, ya se nos hace muy fácil, obviamente, saber hacia dónde vamos o hacia dónde queremos llegar. Ahora sí, viene el tema, el momento, el sitio, el lugar de hablar, amigos, sí, de las estaciones de intercambio, los intercambiadores, sí. Porque estos intercambiadores son una verdadera pasada, una verdadera obra de ingeniería de infraestructura que no te vas a poder ni imaginar hasta que tú llegas acá a España. Yo dije, madre mía, si continúo a este ritmo, José, te vas a convertir en un topo. Y me van a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué dices eso, Rocucho? Amigos, miren, lo que pasa es que hay unos intercambiadores aquí súper guay, como el de Plaza de Castilla, que son muy grandes. y esa vaina de verdad que es una locura en el sentido de que yo no sé cómo pudieron hacer semejante obra de infraestructura, porque es como si fuera todo un centro comercial, pero hacia abajo. En la parte de arriba tú solamente ves el intercambiador de los autobuses, de los autobuses azulitos que van dentro de la ciudad. Pero, 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 abajo es otro mundo, amigos. Otro mundo completamente diferente. Es otro mundo completamente diferente, porque si no lo saben, ese intercambiador, ahorita les voy a hablar de otro, pero el de Plaza de Castilla, creo que es uno de los más grandes, más profundos. De esta manera déjenmelo en los comentarios si no es el más profundo. Tiene abajo, miren, intercambiador de autobuses que van fuera de la ciudad, que van dentro de la Comunidad de Madrid, de los verdes, que ya les he comentado, que eso ya es como otra mini ciudad, pero eso es al fondo del todo, las dársenas. Este, luego, en el, como en el nivel intermedio, está el metro, ¿verdad? Y también tiene un, por decirlo de una manera, mini centro comercial, amigos. ¡Wow! Con muchas tienditas, ahí puedes conseguir tiendas de todo tipo, de comida, de desayuno, tiendita para enviar dinero al exterior. O sea, es una vaina completamente flipante y súper, súper guay, porque tiene como todo un conjunto, ¿verdad? Por decirlo de una manera, de sistemas de transportes concentrados en un solo sitio, ¿verdad? Y aparte de eso, de que te da la comodidad que al ser subterráneo, cuando sean días de lluvia, o de mucho calor, o lo que sea, la gente está ahí resguardadita, tranquilamente, debajo de la tierra. Ahora vamos a otro sitio que es una de mis estaciones también de metro favoritas, y es la de Príncipe Pío. Sí, amigos. Esta estación tiene una particularidad que a mí me gusta mucho, y es que la estación está conectada con un centro comercial. Tú sales de la estación, también está la conexión con el Renfe, la Renfe, y justo al lado hay un mini, bueno, no un mini, es un centro comercial grande, completo, con sala de cine y todo. Yo la primera vez que fui, yo dije, wow, vaya vaina más chula e interesante. Porque sí, o sea, tienes todo ahí, amigos, tienes un centro comercial, tienes tren, tienes la Renfe, si te quieres comprar ropa, también lo tienes ahí de una vez, te montas en tu tren y te piras para donde te quieras ir, para cualquier sitio de España. O sea, que aquí, la intercomunicación, el transporte, te va de maravilla, y eso, que yo no he usado el AVE. Cuando haga el video del AVE, vamos a flipar con el alta velocidad español, amigos. Quiero estrenar también, ahora que hablo de eso, estrenar el video del AVE, viendo si puedo utilizarlo para ir a Segovia. Creo que no, porque es muy cerca. Para donde sí, estoy casi seguro que lo voy a utilizar, va a ser para ir a Barcelona. Tengo muchas ganas de ir a Barcelona, estar unos días por allá grabando un video, varios videos súper chulos, visitar la Sagrada Familia, visitar el Camp Nou, la playa, hay un hotel súper guay ahí que está en toda la playa, que parece así como una, ¿cómo se puede decir? como un velero, o sea, tiene una forma así alargada. Déjenmelo en los comentarios si alguien conoce ese hotel. Hay muchas cosas que quiero visitar en Barcelona, bueno, y próximamente se vienen esos videos. Una cosa que también me gusta mucho del transporte público en estos intercambiadores, ¿verdad? Por decirlo así, es que tienen mucha organización en el sentido de que las unidades llegan a la hora que te dicen, si te dicen sale dentro de 10 minutos, sale, si no hay autobús, no te ponen tiempo en la pantalla, pero igualmente, eso hay unos horarios prefijados en unas tablas, por decirlo así. Este, y el autobús llega, se toma su descansito ahí de 10, 12 minuticos, luego abre las puertas para que entren las personas, tú pagas en efectivo o usas el abono en la máquina esta, que tienen ahí dentro del autobús, lo cual es súper práctico. Aparte de eso, como una característica adicional, positiva, bastante guay y que es una medida que a mí me parece bastante interesante y que no, y que debe ser así, es que el chofer se encuentra, amigos, como en una cápsula donde él está sentado protegido de todo el exterior por una pantalla de un plástico ahí, o sea, todo bastante bien diseñado, lo cual es súper, súper guay, mola mucho porque va tranquilo, o sea, saben que en el transporte público pueden pasar ciertas situaciones y se pueden a veces caldear los ánimos, entonces bueno, él va a ir resguardado para cuando se presenten ese tipo de situaciones. Ahora que me pongo a pensar, yo hablando aquí del transporte público de España y pensando cómo era el transporte público en Venezuela, madre mía de Cristo, digo yo, la distancia a la que estamos de, o que está Venezuela de España por lo menos a nivel organizacional, porque en los últimos años llegaron unas unidades compradas a los chinos que se asemejan mucho a los autobuses que están acá, pero el tema aquí no es el autobús en sí, sino la cultura de las personas y que este, no haya esa viveza criolla porque esas unidades llegaron, pero se presentaron muchos problemas, después hubo un problema con los repuestos y las unidades al final terminaron paradas, casi todas por decirlo así, porque si no sabían el transporte público en Venezuela no es como aquí centralizado en una empresa que no estoy seguro si es del gobierno o es pública, digo, o es privada, pero en Venezuela las unidades pertenecían a personas particulares, como por decir yo, que yo compré tres autobuses y los pongo a trabajar aquí en Madrid por decir algo, así más o menos funciona allá en Venezuela, claro, establecido por rutas que si una ruta cubre el oeste, una el oeste, una el este, perdón, una el centro y se conectan un poco, pero la propiedad de dichas unidades no pertenece a una empresa sino a personas particulares, como muchos sabrán se presta también para que se creen como por decir especie de mini mafias en el sentido de que ejercen presión tanto el gobierno regional como nacional porque ya que si tú posees unidades de un transporte público de una ciudad eso es algo muy muy pero que muy importante entonces allá cuando por ejemplo querían subir el precio del pasaje que se le dice allá al billete al costo de usar el servicio cuando lo querían subir y el gobierno regional no les aceptaba ese incremento en el pasaje que hacían las personas sencillamente paraban los carros o sea decían los a unidades no hoy no salen las unidades y si paraban todas las rutas entonces imagínense que hoy de repente hay una huelga de transporte y dicen miren hoy no vamos a salir porque el gobierno nos quiso aprobar que el pasaje pasara de 1.30 por decirte algo a 1.60 eso si no pasó hoy paramos el transporte imagínate o sea la gente que usa el transporte público por eso digo que es una locura y que ahora que me pongo a pensarlo en retrospectiva es algo bastante fuerte lo que se vivía ya con respecto al tema del transporte público pero bueno nada gente espero este video les haya gustado les haya informado les haya servido un poco para compartir un rato conmigo y pudiéramos ver como es la vaina del transporte público acá en la ciudad de Madrid como siempre te invito a que te suscribas a este canal actives la campanita y le dejas a todas para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo video también si el video te gustó déjate un pulgarcito arriba coméntalo y compártelo con tus amigos ahora si amigos cuídense pórtense bien hagan bien las vainas y nos vemos dentro de unos días o dentro de unas horas que es lo más probable con un video nuevo y probablemente en un destino bastante interesante que por ahí se viene algo bastante chulo así que pues nada amigos machaquen el botoncito de like y nos vemos dentro de unas horas chao se les quiere mucho nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video.